Bienvenidos y bienvenidos al vuelo 7-1-1 con destino África. Les damos la bienvenida al alumnado del colegio Huerta del Carmen de Sevilla. Por favor, pasen su computación. No olviden sus objetos personales. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos a pasar! ¡Sah! ¡Sah, na, na! ¡E, eh! ¡Elevanca, guanta! ¡E, eh! ¡Sah, na, na, sa, gare, wah! ¡Porque esto es África! Chicos, en el avión no se juega Cada uno un sitio Ahora vais a pensar lo que habéis hecho Chicos, en el avión no se juega ¿Qué has pasado? Él me ha pegado No, eso es mentira Alto, sois dos personas muy importantes para mi familia Tú eres un gran casador, no hay presas que se te resistan Y tú un gran árbitro y sus procesos son las mismas Gracias, vosotros les voy a estar aquí y con la calentía Lo siento amigo, por favor perdóname Gracias, te aprecio Durante dos días vamos a recordarnos Lo importante que son para nosotros Hola, ¿qué significa saguabuana? Saguabuana significa Te veo, eres importante para mí y te valoro ¿Y si cómo? Significa entonces Yo soy bueno y existo para ti Os voy a dar un amistad con nuestra sabiduría Que se me cae y responde Si yo soy bueno y me responde Me dijiste entonces Tú eres visto para mí ¡Gracias por compartir este video! 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 ¡Gracias por compartir este video!